Poder cinturón, Paca Permanente En la esquina azul Con un peso de 51 a 900 Estatura, 1'53 Edad, 24 años Récord, 7 ganadas, 0 perdidas Y cero empates Del equipo Bone Breakers Kids MMA Tenclare Monserrat Conejo En la esquina azul Con una estatura de 1'65 Edad, 22 años Récord, 4 ganadas, 0 perdidas Y cero empates Del equipo Chicaguan M-M-A De Jalapa, Melo Cruz Zay 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 Este combate por el título de las 115 libras Tendremos campeona faja esta noche en XFL 36 Es el referee con los jueces Cierra la puerta Listas también las peleadoras Y vámonos, arranca el primer round Le damos a la primera campeona femenil de XFL esta noche Estaba con una patada abajo Conejo Pero Cenicienta empezando a mostrar la distancia Tiene ventaja en el alcance Con fuerza Conejo en el contragolpe El primer encuentro ahí El primer encuentro Ahí lanzaba ahí con la derecha Conejo pues siempre acostumbrada en este peso A tener que recortar la distancia y comerse cierta cantidad de golpes antes de poder llegar a esto Que creo que esto es la estrategia clara que tiene Conejo Es una luchadora Campeona en torneos de grappling recientemente Entonces debe de cortar distancia e ir al piso Creo que es un terreno que le conviene bastante Y parece que era lo único que esperaba Conejo Que se cerrara un poquito la distancia Para cerrar ahí el clinch Y bueno tiene una base de lucha olímpica bastante importante Y ahorita está haciendo jiu jitsu de 20 planet También desde hace un tiempo con master big Entonces creo que era lo que esperaba Conejo Que se cerrara la distancia Es a eliminar ahí Conejo con las rodillas en los muslos Pero no la puede... No puede llevar a su lado una defensa en este momento El Sarai que está tratando de salir El Sarai está enfocada en mantener lejos a Conejo La está dejando, está manejando bien su clinch Pero no está dejando que Conejo logre cinturar Y conectó en el camino un par de rodillitas de un codo Ahí sacando provecho ahí Ahí sacando provecho ahí Ahí sacando provecho ahí Lo decías Que se la quita de encima Al centro, al centro Como bombreques y toda la gente que viene a apoyar a Conejo Muchas orejas Que traen normalmente las y los seguidores Los primeros... Los fans... Empieza a trabajar con la mano derecha Pero Sarai defendiéndose bien Él atrapó un brazo ahí Podría hacer una palanca La buscaba desde que consiguió el derribo Pero no había encontrado... No había podido aislarla Martillo ¡Cintillo! 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 Y ahí está, digo Una posición comprometida para... Para Cenicienta Creo que... Tiene muy buen control Ahí Conejo Y bueno, mucho para castigar Que a pesar de la poca experiencia de Cenicienta Y en la situación que está La veo tranquila La veo trabajando Como para salir Se está metiendo ahí un poquito Bien Bien, bien Muy buena defensa Conejo haciendo ahí Bien Sarai Muy buen trabajo Creo que trabajó con mucha tranquilidad Mucha paciencia No se desesperó Más activo en la esquina es Doyer Montaño Que le está pidiendo que castigue con los codos Desde que tenían la posición abajo Y bueno... Esta noche Doyer con sus compañeros La estrategia es clara, ¿no? Conejo Presionando Intentando ir Abajo otra vez Con esa misma posición Ese mismo derribe Parece que está apretando un poquito el acelerador Conejo Ya sabe que se va a acabar el round Quedan un poquito más de 30 segundos Ya se levantó Sarai No quiere dejarla ir Con el codo Tercer derribo del mismo estilo Tercer control Parece que estamos viendo una repetición en la pelea Ya están pidiendo que tome Que haga la llave de brazo Pero no sé si le va a alcanzar el tiempo Quedan 11 segundos en el primer round Ahí está la advertencia Aquí le va a ir el round a Montserrat Sin embargo creo que dominó ampliamente Se acabó el primer round Se acabó el primer round Obviamente dominio de Conejo Consiguió los derribos Aunque Sarai Aunque Sarai conectó un poquito más cuando estaban arriba La pelea duró muy poco de pie Vemos lo mejor del round Este es el arranque Avanzaba ahí Conejo Pero Sarai Ahí respondía Cerraban la distancia Y a partir de ahí Fue prácticamente dominio De la guanajuatense Por el área de León Pero ya Hace varios años entrenando Con los boom breakers En la Ciudad de México No sé qué opinas René Pero creo que Sarai debe demostrar la misma tranquilidad Que tuvo en el piso Para salir de esa posición Arriba Creo que se desbocó bastante Para ir al encuentro con Conejo Y ahí ella solita cortó distancia Y se metió Sí, definitivamente ahí Sarai se dejó llevar por la emoción Y en la combinación Logró cerrar la distancia Que era lo que Conejo esperaba Y Conejo lo aprovechó perfectamente Y ya nos la soltó en todo el round Pues vamos todos alistándose Para el round 2 De esta pelea por el título Paja XFL 36 Se deja un poquito de agua en la lona Ya está limpia Cierra la jaula Y vamos a lo que será el segundo round Arranca las acciones No chocaron guantes Fueron directo A buscar a la rival Entra Sarai con la derecha Le pide movimiento A Montserrat Que no baje la guardia Buen movimiento ahí de cabeza Porque lanzaba a la derecha Sarai buscaba El puño giratorio Conejo Para sorprender Caminando y cambiando de guardia Ahora Sarai se sienta Sáenz Ya la conectó con la derecha Sarai ya entrando más tranquila Esperando Otra vez con fuerza Y evitaba ahí El golpe Tiene que cerrar otra vez la distancia Le están pidiendo los ganchos Vamos a ver si los consiguieron Si definitivamente Si definitivamente Conejo está aprovechando muy bien la distancia Aprovecha cerrar esa distancia Cerrar su clinch Definitivamente va a esperar el momento preciso para hacer su derruba Aquí las tenemos muy cerca Aquí las tenemos muy cerca Y están muy tranquilas Sarai se ve con paciencia Entendiendo Miguel Mechaca en la esquina Dándole indicaciones Le dice que busque rodillas Y responde rápidamente Conejo Rodillas al interior de los muslos De Sarai Pujando con la cabeza Debe de cuidar ese agarre que busca Conejo de la cabeza Porque es con lo que está haciendo su derruba El problema ahí de vestuario Ya después de un instante Siguen las acciones Patada baja de Montserrat Cuidado con la derecha de Sarai Que está nada más esperando Aquí entre La peleadora de Boom Breakers Para sorprenderla La combinación El buen manejo de distancia que tiene Que tiene Sarai Cuando se desboca es cuando La corta Conejo y entra Y bueno, vemos esos controles, esos derribos Que son característicos de Conejo Me parece que Sarai está cazando la derecha Ya sea cruzada o volada Para conectar a Conejo Pero Conejo se está moviendo demasiado Pero es lo difícil que la pueda sorprender Están arriba La mayoría del tiempo hay guardia encontrada Y es donde Sarai quiere pegar con la mano derecha Veniendo de atrás Cierra otra vez la distancia a Conejo Control con la cabeza Siguiendo las instrucciones lo que le están mandando desde la esquina No se ve esa posición, la reja Tiene que estar siempre se sienta ahí Sí, yo creo que Conejo solo está esperando que Conejo se sienta para llevársela al piso Uy, otra, otra Muy inteligente por parte de la santa ¡Toma eso! Otra vez la reja Otra vez la reja Ya está en trocina el cuello Rodillas, rodillas Ahí tienes el hueco Ahí está el hueco, rodillas a las piernas Posición en el lado de las rodillas, righto Rodillas a las piernas Podemos la reja Podemos la reja Botones. Parece que está abriendo la oportunidad. Quería conseguir el derribo. Monserrat le está buscando hacer ahí el gancho con la pierna. Está pidiendo paciencia. Ese es el agarre que busca Conejo para derribar. Parece que Saray ya lo entendió y lo está defendiendo mejor. Buen intercambio ahí. Patada al rostro de Conejo. Ahora con el push kick se defiende bien. Vamos a estar ahí. Circulando. Entró con el volado con la izquierda. Conejo. Está en guardia izquierda. Conejo. Y ahí es donde le abre la oportunidad con la derecha a Saray. Que ahora ajustó. Voladito con la izquierda. A Saray le está funcionando bastante bien. Cachar con ese 1-2 a Conejo cuando intenta cortar distancia. Todo Saray en el cierre del round. Que eran solamente 10 segundos. Pero alcanzó a cimbrar a Monserrat Conejo. Que ahora cierra otra vez la distancia. La va a tener que llevar a la jaula. La advertencia a los 10 segundos. Y se acabó el segundo round. Pedía golpe ilegal Monserrat. Que decía Christian Tello. Que está pendiente y hablando con Saray. Vamos a ver si hay una advertencia verbal. Aquí se vio un codo ahí extraño. Como de 12 a 6. Y aparte aparentemente entra... Ya después de que acabe el round. Vamos a ver el cierre. Mucho más intercambio en este segundo round. Pasaron más tiempo de pie. Pero también la tónica fue la misma. El control con la cabeza al cuello de Monserrat. Cerrando la distancia y llevándola contra la jaula. Así se nos fue el episodio. Las dos esquinas nerviosas. Parece que Saray está entendiendo un poquito ya el juego de la jaula que trae Monserrat. Sin embargo, no le está alcanzando para dominar. Pero parece que está entendiendo un poquito más el juego. A ver qué nos presenta este tercer round. Salen las esquinas de la jaula. Vemos ya unos instantes de que arranque el tercer round de esta pelea por el campeonato del peso paja de XFL. XFL 36. El cierre de temporada en este 2017. ¿Qué crees que le funciona ahorita a Cenicienta para poder empezar a ganar un poco más de puntos? Pues yo creo que debería tirar un poquito más su jab, marcar un poquito más su distancia y definitivamente tirar su derecha más constantemente. Le funciona bien el 1-2 cuando Monserrat intenta no me cortar. Creo que así la puede tener bastante como vimos al final también. Ahora sí conectó ese puño giratorio, entró más bien con el antebrazo. Saray lanzaba ahí la patada y estuvo cerquita de conectar. Ahora sí le pegó con la derecha. Dicen que la mejor fórmula para combatir a un zurdo es con el cruzado de derecha. Dicen eso, sino que el nuevo Conejo también estaba esperando precisamente eso para romper la distancia. Rodilla al cuerpo, ahora Saray la que está castigando en la distancia corta. Buena rodilla ahí de Cenicienta. Está haciendo mejor su trabajo, Saray. Está complicando el clinch a Conejo. Hace el puño, hace el puño, hace el puño. Y ya la lastimó ahí. Y ya ahí tiene sangre en la nariz. Seguimos buscando las rodillas a los cuerpos. Saray se quiere salir. Pero vaya, Conejo sigue buscando el gancho profundo. Llegar al agarre de cabeza y buscar el derribo. Creo que es importante que Conejo apriete un poco más el acelerador. Porque, como bien lo dice René, Cenicienta ya entendió bien cómo usar la distancia, cómo usar la jaula a su favor. La prueba es que ya la pudo lastimar, ¿no? Ya la sangre es evidente. Sí, y además que ya no se fueron al piso, ¿no? Todo el segundo round se mantuvieron mayor tiempo de pie. Entonces, eso quiere decir que Conejo no ha podido hacer su derribe. Y eso es porque Sainz ha estado controlando un poquito mejor la defensa. El sangrado es prominente. René está sangrando mucho de la nariz. Obviamente eso empieza a afectar mucho la condición física porque te cuesta trabajo respirar cuando está sangrando tanto. Sí, 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 sí. Está sangrando bastante de la nariz, Montefián. Rodillas. Están intercambiando aquí las rodillas al cuerpo. Ninguna de las dos suelta la posición. Quiere mantener los dos ganchos. Se está sujetando. Ya dejó de hacerlo. Están trabajando muy bien las dos. Está la rodilla. Saraiya Muzerrat ya toma el single leg, la pierna derecha. No puede conseguir el derribo. Le paga una rodilla muy buena. Saraiya está trabajando muy bien pegada a la malla. No se está desesperando. Ya le dio la vuelta. Tiene el codo también ahí. Ya le agarró la espalda, Conejo. Y ahí está en una posición también interesante. Vamos a ver si se puede subir. Literal tomando la espalda. Está buscando un Kimura Sarai ahí muy discretamente. Ya se acabaron la mano. Está tratando de salir de la espalda. Qué buena oportunidad para girar con la cadera. A ver si puede salir de ahí Saraiya. Se dio la vuelta. Muy bien, muy bien defendido. Sí. Montefián no la va a dejar salir de ahí. Buena rodilla también esa. Está empezando a tomar la medida Saraiya. Creo que Conejo debe de empezar a cambiar la estrategia para irse al piso. Hay que buscar el derribo, pero lejos de la jaula. Sí, creo que debe de empezar a buscar el centro de la jaula para derribar porque Saraiya ya entendió ahí el juego. Está trabajando muy bien pegado a la malla. Conejo queda un minuto en este tercer round. En los momentos de campeonato aquí en XFL 36 empiezan a intercambiar. Va hacia adelante Saraiya siempre responde con la derecha cuando viene hacia adelante Montserrat. Sí, es importante que Conejo vaya al piso porque esto se está poniendo complicado para ella. Empezó con un ritmo importante, interesante, pero ahora Fenecienta ya entró a ese ritmo y creo que ahora ella está poniéndole un sentido a esta pelea. Se fía mucho del volado de derecha Montserrat, pero del volado de izquierda. Y a la conectó Saraiya, está haciendo daño. Otra vez. Buena combinación. Avanzado con el jabón, ahora el uppercut. Responde Conejo con la mano izquierda. Rodilla a la cara, van a cerrar el round en el momento más intenso del combate. Va hacia adelante Conejo. Otra vez con la derecha, no puede conectar con la izquierda. Saraiya estaba esperando, se terminó el tercer round. Gran round de este. Qué buen round. Qué buen round, sí. Creo que aquí ya es un poco más sencillo poder saber hacia quién va, ¿no? Yo creo que este round se lo lleva a Saraiya. Lo que alcancé a ver al final y el trabajo de Maya, digo, sin embargo, es difícil de apreciar. Creo que Saraiya estuvo controlando y dominando a pesar que estuvo pegado a la malla. Dejó muy lastimado a Montserrat. Sí, es que desafortunadamente las peleadoras con la estatura de Montserrat normalmente de pelear en 105 libras. Porque es el peso átomo. Y acá en el peso paja siempre va a tener esa desventaja del alcance. Tiene que cortar la distancia siempre a buscar el boxeo sucio. Se va a encontrar con peleadoras como Saraiya que simplemente tienen que ser una combinación, aunque parezca elemental, pero efectiva, el jab cruzado. Sí, es con lo que está lastimando a Conejo. Y definitivamente creo que está trabajando muy pacientemente Saraiya. Y le logró encontrar el modo a Montserrat estando pegada a la malla y ya no se la pudieron llevar al piso. Y creo que Conejo tiene que cambiar esa estrategia. Trae muy lastimada la nariz Montserrat. Y en los rounds de campeonato la conducción física empieza a ser un factor muy importante. Más con todo el tiempo que están pasando, ambas gastando energía contra la jaula. Porque parece a veces, y la gente a veces lo ve como algo pasivo, pero se gasta mucha energía cuando estás intercambiando, metiendo los ganchos, forzando tu cuerpo. Sí, es un trabajo, es un desgaste de energía constante, es un trabajo arduo el estar en el clinch. Esa patada a la rodilla que está metiendo Saraiya también, está haciendo lo suyo. Está restando seguridad a Conejo para poder entrar. Conejo buscando otra vez el camino. Le pide en el esquina el volado de izquierda. Conectó fuerte Saraiya con esa patada. Está entendiendo su distancia, René Saraiya, está sacándole provecho. Sí, me tiene muy buen sabor de boca el trabajo que está haciendo Saraiya. Está siendo paciente, no se ha desesperado. Creo que está haciendo un trabajo como una verdadera campeona. Está llevando, sabe de la peligrosidad de Montserrat. Está llevando su pelea, va con calma, entendiendo, armando su estrategia. Este, definitivamente Montserrat tenía que cerrar estos dos rounds porque si los cierra Saraiya se va a llevar rápido. Sí, este round me parece que ya es interesante. Igual que el pasado, aquí ya se va a empezar a ver, sobre todo la tendencia de la pelea. No sé qué es eso. Bueno, ahí con el upper de derecha, Saraiya, mandó contra la jaula a Montserrat que está en problemas. Tenía mucho control al principio del combate. Parecía que estaba llevando a su ritmo la pelea y ahora es la que tiene que correr el riesgo. Sí, Conejo ya está en la pelea de Saraiya, en este momento. Otra vez con la derecha. La volvió a conectar y le hizo daño. Saraiya está empezando a dominar y está muy, muy tranquila. Creo que era lo que estaba esperando de la pelea. Y se gana el ritmo, otra vez la derecha. Logra defenderla. Conejo tiene que cortar la distancia. Y bien Saraiya viendo también de guardias. Eso te lo está complicando a Conejo. Ya pasaron dos minutos del round y Conejo no ha intentado ni siquiera acercarse al clinch. Cosa que para los dos primeros rounds, Saraiya ya estaba en el piso. Pero está, es que la está restringiendo ahí con la derecha, ¿no? Cada vez que trata de recortar la distancia, se ha encontrado la patada. Mucho castigo para Montserrat Conejo. Ahora las dos, está corriendo el riesgo Conejo. Conejo sabe que está metiéndose en problemas. Va hacia adelante con la izquierda. Ahora con la derecha. Le entró ahí el codo. Saraiya se defiende bien. Ya está en la distancia de Conejo. Empieza a conectar. Cierra otra vez los ganchos. Busca el derribe con la cabeza. Ahí está. Lo vuelve a conseguir. Quiere aislar el brazo. Conejo tiene una super base de lucha. Va a ser difícil que se la quite de ahí encima. Una super base de lucha. Y a este punto, en este round, creo que también es una de las pocas oportunidades para poder finalizar. Sí, porque además esto no va a ser más fácil en el siguiente round para Conejo. Ya le están pidiendo que trate de someter. Tiene que aprovechar esta ventaja que tiene en el cuarto round porque no sabemos si pueda volverla a derribar en el quinto. La metió en muchos problemas, Sarai. Y bien, está haciendo lo que decía el profesor Luis Dado. Está intentando jalarla hacia el centro para restarle controles, restarle oportunidades de poder salir de ahí. Y bueno, tiene todavía un minuto y medio. O sea, ahí está intentando defender ahí los golpes. Pero Conejo va trabajando la sumisión poco a poco. Machacando, acaba de conectar un buen codazo ahí. Fuerte el codo. La gente reacciona en la arena México. Escuchando también a las esquinas. Nos están pidiendo que busquen una americana. A Conejo. Pero saben que hay que ganar ahorita que tienen la oportunidad porque ya Sarai ha venido creciendo muchísimo el striking en este combate. Y Monterrat tracando toda la experiencia, ¿no? Estaba metiéndose en muchísimos problemas. Se dejó ir con un desfogue de golpes, una ráfaga para cerrar distancia, agarrar cabeza, irse al piso y empezar a controlar esta pelea. Se está llevando el round. Ahí está. Ahí tiene el espacio para conectar con la fuerza con la mano izquierda. Está buscando a la americana. Buena defensa, Sarai. Sarai está muy tranquila, trabajando muy bien su defensa. Vamos a buscar la espalda. Vamos a ver si puede. Quedan solo 17 segundos. Tiene que apurarse. Conejo si quiere acabar aquí la pelea. Ya le avisaron que queda poco tiempo. Va por el brazo. Ya se salió Sarai. Está de pie. Y se me hace que aquí se va a terminar el cuarto round. Lo que pasó ahí se fueron unos segunditos. Es que durmían de la corneta. Qué buen final de round. Bueno, vamos a ir a uno determinante. No sé cómo vean la pelea hasta este momento. No sé cómo lo ve el público que sigue la transición de XFL 36. Pero creo que empieza un round determinante ya, ¿no? Definitivamente una pelea de campeonato. No sé cómo la ves, René. ¿Quién tiene que salir a correr el riesgo en este equipo? Mira, yo creo que si Conejo deja hacer el juego a Sarai, la va a lastimar. Creo que Monserrat tiene que ir y cerrar la pelea en el piso como lo hizo en este cuarto round. Porque si deja crecer a Sarai, la va a lastimar. Ninguna de las esquinas puede estar segura de que van ganando en este momento. Así es que no pueden ser precavidas. Primer round probablemente por todo el dominio fue de Monserrat. Pero ahí en fuera podrían ser de Sarai incluso los tres por el daño. Aunque acá volvió a tomar la posición, volvió a estar... Sí, creo que Conejo fue más dominante en los primeros dos rounds. El tercero estuvo más parejo. Y este creo que se le lleva Conejo también por el control en el piso. Entonces yo creo que Cenicienta va a salir a noquearlo. Pero han hecho buen trabajo ahí con el sangrado de Conejo que ha bajado bastante. Y la gente entrando ya en la pelea. Sí, ya, ya, ya. Dientes que tienen muchos fans de este lado Conejo. Chocan los guantes. Vámonos con el quinto round, el round del campeonato. Donde veremos quién es la monarca del peso paja de XFL. Conejo otra vez recortando la distancia. Tiene que ir así con la combinación. Pensaba a esa derecha para cortar distancia. Ya le conectó con la izquierda. Va literal correteando a Cericienta. Le dice Ben Sarai. La pelea está de este lado. Responde bien con el 1-2. Ahora la patada. Pero Monserrat la conectó otra vez con la derecha. Las dos están dispuestas a darse con todo en este último round. Quieren finalizar. Saben que son unas tarjetas que pueden estar muy parejas esta noche. Regresa el sangrado a la nariz de Monserrat. Se está preocupando por eso porque se toca constantemente. Y Sarai muy serena, muy calmada como si este fuera el primer round. Empieza a avanzar haciendo su juego. Lanza la patada. Conejo necesita mucha movilidad. Buen cabeceo. Mita la patada abajo. La conectó otra vez con la derecha, Sarai. Ahora Conejo cierra la distancia. Bien usar el cuello otra vez. Cerrar los ganchos. Ya tienen los dos adentro. Hay que reconocer el trabajo que hicieron estas dos peleadoras para llegar acá. Se ven enteras. Se ven completas. Muy buena pelea esta campaña. Ya más de 22 minutos de pelea. 22 minutos casi. De combate. Atento de que hay actividad. Ambas empiezan a intentar conectar con las rodillas. Sarai aquí le dio el cuerpo a Monserrat. Empieza a pisar las puntas de los pies. Sigue la distancia y conecta con la derecha en la salida. Monserrat otra vez. Tener que ir hacia adelante para la guanifotense. Responde Sarai. Es ahora la que está avanzando. La espera a Monserrat. Con la patada a la cabeza. Con la derecha. Responde a Monserrat. Esa derecha venía con mucho poder. Falla ahí. Ahora sí la conecta en el segundo intento. En el tercero también. Otra vez. Ahora sí con el todo lado de izquierda. Pero no como hubiera querido. Mucha sangre en la nariz de Monserrat Conejo. Ya más de la mitad de este round quinto. Y creo que tiene que arriesgar ya todo. Todo Conejo. Ceniciente todavía se ve determinada. Se ve tranquila. Interesante lo que está haciendo Cineciente este noche. Lanza al volado de izquierda. Ya se lo aprendió. Y sienta que le responde Sarai con la derecha de nuevo. Monserrat Conejo. Qué buena pelea. Se están dando con todo. Parece que es el primer round. Traen muy buena condición. Muy bien preparadas las dos. Gran ritmo. Y como bien dice René. Pues una pelea de campeonato. Donde ambas sabían que tendrían que estar listas para 25 minutos de intensidad. A la derecha. Qué paciencia y qué calma la de estar ahí. Qué fuerza del Conejo también. Está muy lástima de la nariz. Sigue yendo para adelante. Se deja ir con una ráfaga. Que le cuesta trabajo. Por la nariz y controlar a Cineciente. Y ahí la agarró bien entrando. Bueno ya un minuto. Casi un minuto. Ya volvió a conectar. Sarai está en problemas. Monserrat. Necesita mucho movimiento y circular. Hacia afuera del poder. Es que se está metiendo hacia el poder de Sarai. Creo que Sarai debería de cerrar este minuto con todo su poder. Ahí va. Se tiene que caminar hacia el otro lado. Porque está caminando hacia la derecha. Ya va a conseguir. Este es el derribo más efectivo que ha conseguido en la noche. Double leg con las dos piernas. Lejos de la jaula. Es lo más importante. Un par de cosas por ahí comprometedores de Sarai. Medio extraños. Exacto. Yo creo que con ese derribo los jueces le van a dar el rabo al Conejo. Sí, porque ha habido mucho intercambio. Pero ambas han conectado con fuerza. Tienen 20 segundos. Y este derribo podría significar el título para Monserrat Conejo. Conectó y fuerte. Al fin tiene la ventaja de estar lejos de la jaula. 10 segundos. Va a poder salir o no. Conectando con fuerza. Cerrando con intensidad. Convenciendo al juez en la tarjeta en el cierre. Conejo. Se terminó. Wow. Qué buena pelea. Qué pelea. De campeonato. Qué buena pelea nos acaban de regalar Conejo. Y Cenicienta para esta noche. XFL 36. Saludos a todos los seguidores de Facebook. Ustedes seguramente tendrán sus favoritos y ya nos dirán qué opinan. Un abrazo bastante honesto entre ambas. Creo que reconocen el trabajo. Y a esperar el cómputo. La suma de las tarjetas. Cualquiera de las dos que se lleve el cinturón. Cualquiera es una campeona. Las dos son unas campeonas. Montserrat Álvarez levantando en brazos a su compañera. Que bueno, pues tiene un buen rato ya viviendo en Los Ángeles. Por eso en la presentación le dio el crédito tanto al equipo Bone Breakers. Que tiene a sus compañeros hoy en la esquina. Como a Temple Planet Jiu Jitsu. Y a el equipo Kings MMA. Que le ha dado ya una casa hace más de un año a Montserrat. Y algo que estaría... Algo que es interesante mencionar es que a pesar de que el campamento se haya hecho en donde se haya hecho. El campamento de Nisinciente hecho en Jalapa. Que es un estado pequeño de Veracruz. No se notó ninguna diferencia. Cualquiera de los dos pudo haber dicho que entrenó en Marte Júpiter. Y los dos dieron el mejor espectáculo del mundo. Sin importar el país. Equipo, los dos dieron una peleísima. Sí, la verdad digna del título. Esta pelea paja. Nuestro estelar en XFL 36. Cierre de temporada en el 2017. Aquí en la Arena México. El público se va contento. Nada más estamos esperando la decisión oficial. Ya está Sergio Jiménez. Arriba de la jaula con el cinturón. Para la que resulte ganadora. Ahí vemos a Sarai Sainz. Cenicienta. Una peleadora que se ganó a pulso el lugar que acaban de ver que tomó. Y bueno, esperaremos a saber cuál es el fin de esto. Y bueno, ahí está. Conejo. Ya pasándola bien una vez que terminó la guerra. Se siente ganadora. Veremos la tarjeta de los jueces. Sí, digo, definitivamente sabemos que no gana el que lastima más. Hay que hacer todo un trabajo. Hay que controlar la malla. Hay que controlar el striking. Hay que manejar la jaula. No es nada más lastimar al otro. Son varios factores. Tenemos los resultados finales. Pero antes, se encuentra en otra jaula para entregarse el voto a la lanzadora. En el equipo deportivo de XMPM. Centro Jiménez. Después de cinco rounds, por decisión unánime. La ganadora de esta batalla es la de la esquina azul. Monserrat Conejo mantiene el invicto y se hace campeona. La primera campeona de XFL. Pues la primera campeona femenil ya con esta marca de 8-0. Y escuchamos a Diego Lecanda con la entrevista. El campeona peso paja de XFL. ¿Qué tal suena eso? Muy bien. La verdad, muchos no sabían. Desde antes había competido en mundial. Tenía la nariz fracturada. Entonces, pues me siento muy bien. Y gracias a mi equipo que me estuvo apoyando desde antes. Y al que le guste, aquí se viene a pelear. Y nadie que ha pisado aquí no sabe lo que es pelear. ¿Hubo algo de la estrategia de estar ahí que te sorprendiera? La verdad, mi respeto es una gran apoyadora. Y yo sé que va a llegar grande. Sigue entrenando. Y los que llegan grandes son los que entrenan. Nunca desistas de tu sueño. Y fue un honor pelearme entre aquí. Muchas gracias. Muchísimas felicidades por este logro. Esperamos verte defender ese cinturón. Así que disfruta esta noche. Un aplauso para la campeona Monserrat Conejo. No, queda de ver el evento estelar. Nueva campeona del peso paja femenil. Monserrat Conejo, merecido. Y la verdad, pues muy emocionada. René, decías, se desplomó de la felicidad. Lo siento muy honesto. No creo que haya sido parte de eso. Una pelea muy intensa de parte de él. Trae lágrimas en los ojos la querida Conejo. Digo, la conozco en persona y es una tipaza. Y pues ahí está. Oigan, pues bueno, un placer compartir con ustedes esta mesa. Carlos, un gusto como siempre verte en este evento y compartir. Espero que nos toque pronto de vuelta. René, muchas gracias por las aportaciones, por el análisis en estas peleas XFL 36. Nosotros los esperamos en XFL 37. Un saludo también a todos los que nos apoyaron en la transmisión. En la unidad móvil. Nosotros nos vamos, nos dejamos. Gracias por una noche más de combates en la jaula de XFL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!